Buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje del curso de aritmética. Les saluda su profesora Eliana Paola Núñora Merino. El día de hoy vamos a ver algunos ejercicios de raíz cúbica, así que empezamos. En el ejercicio 84 de su separata dice, al extraer la raíz cúbica de un número de cuatro cifras, la raíz fue uno de dos cifras iguales y el resto fue 286. Hallar la suma de las cifras de dicho número. Bien, entonces vamos a plantear el ejercicio. Lo primero que nos dice es que vamos a tomar la raíz cúbica, ¿verdad? De un número y me dicen que este número es de cuatro cifras, así que vamos a suponer que el número es de la forma ABCD. Bien, entonces no olvide que al tratarse de un numeral necesitamos obligatoriamente colocarle la línea para que lo acredite como tal. Bien, ahí tenemos la raíz cúbica de un número de tres cifras. Bien, en el algoritmo nos dice que al extraer esta raíz cúbica se obtuvo como raíz un número de dos cifras iguales. Supongamos que ese número de dos cifras iguales es XX, ¿ya? Bien, también para representarlo como un número de dos cifras. Recuerde que es obligatorio colocarle la línea en la parte superior. Bueno, lo que nos dice también es que el residuo es 286, así que acá escribimos el residuo. ¿Ok? Listo. Ahora, de acuerdo a la teoría, nosotros sabemos que si se extrae la raíz cúbica de un número, siempre será que el radicando sea igual a la raíz al cubo más el residuo. Así que vamos a decir por acá. Entonces, se sabe que ABCD es igual a XX elevado al cubo más el residuo que es 286, ¿no? 286. Listo. Vamos a colocar las líneas, ¿no? Para que acredite los numerales y listo. Muy bien. Ahora, por otro lado, como nos dan el residuo, ten en cuenta que el residuo máximo, vamos a decir por acá, se sabe que en toda raíz cúbica el residuo tiene que ser menor o igual que tres veces la raíz por la raíz más uno. O sea, que en este caso diríamos 286 es menor o igual que tres veces la raíz, que en este caso es XX, por la raíz más uno. O sea, XX más uno. ¿Ya? Listo. Entonces, nuevamente le ponemos las líneas aquí. Listo. Entonces, le vamos a sacar Entonces, nos queda que 286 es menor o igual que tres veces XX por XX más uno. Podemos nosotros sacar tercia aquí. Vamos a sacar tercia. Y bueno, si le sacamos tercia al 286 decimos tercia de 28, que sería 9. 9 por 3, 27, sobraría 1. Y tercia de 16. Normalmente diríamos 5, pero en este caso se redondea por exceso, así es que sería 6. Y esto sería menor o igual, ¿verdad? Menor o igual que el numeral XX por XX más uno. Muy bien. Aquí lo que hacemos es un proceso de tanteo, ¿verdad? En el que vamos a decir, ¿cuál sería el primer valor posible para XX teniendo en cuenta que se trata de un número de dos cifras iguales? Bueno, resulta entonces que el XX podría ser el primer valor o número en líneas generales que cumple con estas condiciones es que sea producto de un número de dos cifras por su consecutivo mayor o igual a 96 sería el 10, ¿no? Pues 10 por 11 es 110 y es mayor que 96. Pero acá hablamos de que XX es un número de dos cifras iguales. O sea, 10 no podría ser porque 10 son cifras distintas. O sea, que las posibilidades son 11, es un número de dos cifras iguales. Y la siguiente se saltaría a 22, ¿no? Y así. Pero hay que tener en cuenta, ¿no? Esos serían los posibles valores de XX. Sin embargo, lo que debemos tener en cuenta es que se debe cumplir, se debe cumplir esta parte de acá, ¿ya? Y al elevar 11 al cubo, bueno, efectivamente el resultado es un número de cuatro cifras, que es 1331 más 286 sigue siendo de cuatro cifras, que es el corte que nos dan aquí. Pero si yo ya tomo 22 y lo elevo al cubo y le sumo 286, el resultado supera las cuatro cifras. Por lo tanto, inmediatamente se descartan las posibilidades siguientes. O sea, la XX solamente podría ser 11, ¿ok? Y aquí decimos entonces que el XX solamente puede ser 11. No hay más opciones porque en las siguientes opciones ya deja de ser un número de cuatro cifras, el radical, ¿ok? Entonces resulta que XX es 11. Entonces, finalmente nosotros diremos el número de cuatro cifras ABCD es igual a 11 elevado al cubo más 286. Bueno, les decía, 11 al cubo es 1331 más 286, ¿no? Si estamos sumando por aquí. Nos va a salir, a ver, vamos a sumar, 6 más 1 sería 7, 3 más 8 es 11, llevamos 1, 3 más 1, 4 y 2, 6 y el 1 que baja, ¿no? Entonces estamos 1617, que es el número de cuatro cifras del que estábamos hablando. Entonces, cuando a 1617 le tomamos la raíz cúbica, nos sale 11 en la raíz y 286 en el resto. Lo que nos piden es la suma de las cifras del número. Entonces, acá decimos la suma de las cifras del número, ¿no? La suma de las cifras del número. ¿Y cuánto sería la suma de las cifras del número? Que ya la respuesta final, vamos a sumar acá, vamos a decir 1 más 6 más 1 más 7, ¿no? Entonces estamos diciendo que la suma es 15, ¿no? Y finalmente esta sería nuestra respuesta, ¿no? ¿Cuál es la suma de las cifras del número? La suma de las cifras del número es 15, ¿ok? Entonces, como ves, hemos tomado la raíz cúbica, el modelo de raíz cúbica, nos ha salido x, x residuo, pues hemos dicho que el numeral tiene que ser la raíz al cubo más el residuo, pero sabemos que los residuos de las raíces cúbicas están condicionados, ¿ok? No pueden tomar cualquier valor, sino que deben ser el máximo valor del residuo de una raíz cúbica es tres veces la raíz por la raíz más 1, ¿no? En este caso hemos puesto la raíz x, x, hemos simplificado. Aquí el redondeo se hace por exceso porque este producto es mayor que 95 como algo, ¿no? Entonces su primer valor entero sería 96. Y bueno, de aquí hemos hecho ya el proceso de tanteo, donde hemos descartado los valores mayores o iguales a 22 porque superan las cuatro cifras. Nos quedamos con 11 y bueno, reemplazando, nos queda que el valor del número es 1617. Bueno, seguimos. En el ejercicio 94 dice, calcula el producto de las cifras de la raíz cúbica de este número. Aquí sí es un proceso de cálculo de raíz cúbica tal cual, ¿no? Vamos a repasar nuevamente cómo se calcula la raíz cuadrada de un número. En este caso nos están planteando el número 12.326.391, ¿no? De ese número me están pidiendo que extraiga la raíz cúbica y calcule el producto de las cifras. Entonces vamos a hacer el procedimiento. Ya lo hemos trabajado varias ocasiones, pero vamos a volver. Recuerda que el primer paso dice que debo de derecha a izquierda separar las cifras de trece en tres. 391. El otro grupo sería 326. Y el último grupo es doce. No importa si el último grupo de la izquierda queda con menos de tres cifras. No interesa. De este grupo a la izquierda del doce decimos raíz cúbica, ¿no? Raíz cúbica de doce tendrá que ser dos, porque dos al cubo es ocho, ¿no? El ocho lo escribimos debajo del doce y restamos. ¿Ok? Vamos a restar. Entonces aquí resto. Diré doce menos ocho. Bueno, eso es cuatro, ¿no? Cuatro. Inmediatamente bajo las tres siguientes cifras, que sería el 326. Y, ojo, le corro la coma. La coma quedaría 4,326, pero se corre la coma dos posiciones. ¿Ya? Al número que queda, al número entero, que sería el 43, es este número entero que está aquí, le vamos a llamar referencia. Vamos a bajarle aquí para poderle colocar. que esta va a ser nuestra referencia. ¿Ok? Bueno, el dos que teníamos aquí, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por tres, ¿no? Entonces tenemos dos al cuadrado, cuatro por tres, doce. Inmediatamente esta referencia, que era el 43, lo dividimos entre el doce para que nos dé la probable siguiente cifra de la raíz. Bueno, nosotros decimos cuarenta y tres entre doce, podría ser tres, ¿no? Tres por doce, treinta y seis, es lo más cercano. Pero así como es tres, podría ser dos, podría ser uno, o podría ser cero. A partir del cociente, por defecto que nos queda en esta división, bajamos las cifras hasta cero. Lo que viene es un proceso de prueba. Lo que vamos a hacer es, este dos lo vamos a juntar con este tres, y de esa manera vamos a formar el número veintitrés, y lo que vamos a hacer es elevar veintitrés al cubo, y al mismo tiempo averiguar si es que eso es menor o igual que la cantidad de cifras que se lleva trabajando. Recuerda que ya trabajaste el doce y el trescientos veintiséis, o sea que tiene que ser menor o igual que doce, trescientos veintiséis, doce mil trescientos veintiséis. Si es que ese veintitrés al cubo es menor o igual que esta cantidad, aceptamos la cifra, la cifra tres como cifra de la raíz, ¿no? Si supera a este valor, bajamos a dos y así progresivamente. Entonces vamos a elevar veintitrés al cubo, ¿verdad? Y el resultado es doce mil ciento sesenta y siete, ¿no? Entonces acá voy a decir veintitrés al cubo es igual a doce mil ciento sesenta y siete. Como este valor, doce mil ciento sesenta y siete, es menor, ¿sí? Digamos que se valida la relación, aquí se valida, esto es válido, ¿sí? Entonces este tres que le juntamos aquí al veintitrés al dos, lo subimos para la raíz y este resultado doce mil ciento sesenta y siete lo escribimos aquí doce mil ciento sesenta y siete justo para restar, pero restas de arriba de los dos grupos que ya llevas trabajando, ¿ok? Entonces aquí vas a restar doce mil trescientos veintiséis, ¿ya? Vas a restar doce mil trescientos veintiséis menos doce mil ciento sesenta y siete, ¿ok? Entonces esa es la resta que vas a realizar, doce mil trescientos veintiséis menos doce mil ciento sesenta y siete. Resultado ciento cincuenta y nueve, ¿no? Que sería el resto que vas a escribir acá, ciento cincuenta y nueve. Inmediatamente baja las tres siguientes cifras, que sería el trescientos noventa y uno, y le corres la coma dos posiciones, ¿no? Acuérdate, la coma está al final del uno, porque es número entero. Correrle la coma dos posiciones, ahora tengo mil quinientos noventa y tres coma noventa y uno. Inmediatamente a este mil quinientos noventa y tres que tú tienes aquí, le denominas referencia, ¿ok? No te olvides de eso, le denominas referencia, lo dejas allí. Acá entonces viene el avance, ¿no? En el proceso que se repite, ¿verdad? Pero ahora para la cifra, para el número veintitrés. Ahora fue con el dos, ahora ya tenemos veintitrés. Así que vamos a decir, al veintitrés lo elevo al cuadrado, al veintitrés lo elevo al cuadrado, y le multiplico, y le multiplico por tres, ¿no? Entonces yo tengo acá, vamos a elevar veintitrés al cuadrado, y le vamos a multiplicar tres. Veintitrés al cuadrado por tres es igual a mil quinientos ochenta y siete. Mil quinientos ochenta y siete. Bien, entonces, la referencia que era mil quinientos noventa y tres, la divides entre el resultado que te ha salido, mil quinientos ochenta y siete, y escribes el cociente por defecto hacia abajo. Bueno, obvio que es uno, y hacia abajo la única otra opción que queda disponible es cero. O sea, que es muy posible que la raíz, la siguiente cifra de la raíz sea uno o cero. Vamos a intentar primero con uno, es decir, al veintitrés le vamos a apuntar el uno, entonces ahora tendríamos doscientos treinta y uno, y ese doscientos treinta y uno lo vamos a elevar, lo vamos a elevar al cu. Si este resultado es menor o igual que la cantidad de cifras que llevamos trabajando, y ojo que ahora ya trabajamos todas las cifras, porque ya teníamos el doce, el trescientos veintiséis, y el trescientos noventa y uno que fue lo último que bajé. O sea, que tiene que ser menor o igual que doce mil trescientos veintiséis, o perdón, doce millones trescientos veintiséis mil trescientos noventa y uno. Si se diera esto, aceptamos el uno. Si el doscientos treinta y uno al cubo es mayor que esta cantidad, cogeríamos el cero. Así que vamos a calcular cuánto es doscientos treinta y uno al cubo. ¿Cuánto es doscientos treinta y uno al cubo? Entonces, hacemos el cálculo, doscientos treinta y uno elevado al cubo, resulta que es igual a doce mil trescientos veintiséis, a doce millones trescientos veintiséis mil trescientos noventa y uno. O sea, que esto de aquí es igual. Al ser igual, significa que se cumple esta relación. Nuevamente la validamos, porque menor o igual dice. Entonces, es igual. Inmediatamente el uno lo subimos, y el doce millones trescientos veintiséis mil trescientos noventa y uno, lo escribimos acá para restar. Doce millones trescientos veintiséis mil trescientos noventa y uno, resta, y acuérdate que resta de arriba, resta de arriba lo que tienes trabajando. En este caso, siguen siendo los doce millones trescientos veintiséis mil trescientos noventa y uno. Al restar esto menos esto, esto que está arriba, menos esto, obviamente son iguales, así que la resta es cero. Por lo tanto, se trata de una raíz cúbica exacta y la raíz cúbica es doscientos treinta y uno. A usted le dicen calcule el producto de las cifras de la raíz cúbica. Así que acá decimos el producto de las cifras de la raíz cúbica y vamos a multiplicar dos por tres por uno, ¿verdad? Y ese resultado es seis, ¿no? Entonces, la respuesta para este ejercicio es igual a seis, ¿ok? Entonces, procedimiento de raíz cúbica que hemos venido mencionando ya en varias ocasiones, pero es obvio que necesitamos seguir practicando y practicando y practicando para poder entender claramente y sin inconvenientes cuál es el proceso para el cálculo de la raíz cúbica sin la necesidad de una calculadora, obviamente, ¿ok? Pasamos al problema noventa y nueve de la separata que nos dice, al encontrar la raíz cúbica de un número se obtuvo como residuo el máximo posible, dos mil seiscientos diez, ¿cuál es el radical? Mira, aquí este ejercicio es bastante sencillo porque te están diciendo que el residuo de la raíz es el máximo posible, ¿ya? Y que ese residuo es dos mil seiscientos diez, ¿no? Dos mil... Un minuto. Dos mil seiscientos diez. Ahora, en el ejercicio anterior nosotros mencionamos que el residuo máximo de una raíz es tres veces la raíz. Acuérdate que en el caso de la raíz cúbica, la raíz se representa con Q. Tres veces la raíz por la raíz más uno, y esto va a ser dos mil seiscientos diez. Le podemos sacar tercia. Y nos queda que Q por Q más uno es igual. Bueno, tercia de veintiséis sería ocho, ¿no? Ocho por tres veinticuatro sobra dos, de veintiuno siete y de cero cero, ¿no? Ochocientos setenta. Ahora, lo que estamos viendo es que ochocientos setenta debe poder descomponerse en dos factores consecutivos, Q por Q más uno. Es decir, que inmediatamente tomamos el ochocientos setenta y lo factorizamos, ¿no? Lo factorizamos. Le sacamos décima, que es dos por cinco, ¿no? Dos por cinco. Y luego queda ochenta y siete acá, ¿no? Queda ochenta y siete. El ochenta y siete tiene tercia, ¿no? Tercia de ocho sería dos. Y de veintisiete, nueve. Y veintinueve, que es primo. Y acá nos queda uno, ¿no? Y obviamente, si hablamos de números consecutivos, si juntamos esto de aquí, dos por cinco, diez por tres, treinta. Y el veintinueve, ahí están los números consecutivos. Entonces, tenemos que Q por Q más uno es igual a veintinueve por treinta. Veintinueve por treinta. Y obviamente, Q vale veintinueve. Q vale veintinueve. Entonces, ya encontré la raíz. Ahora, para encontrar el número, que es lo que me piden, el radicando, tengo dos opciones. Opción número uno, es decir, que el número es igual a veintinueve al cubo más dos mil seiscientos diez. Esa es la opción uno. Veintinueve al cubo más dos mil seiscientos diez. Pero como el residuo es máximo, cuando el residuo es máximo, se puede decir que el número es igual a su raíz más uno al cubo menos uno. Simple. Entonces, el número, el radicando, ya, esto es como el residuo es máximo. Como el residuo es máximo, se puede decir que el radicando, o sea, el número, es igual a la raíz más uno, o sea, Q más uno, elevado, Q más uno elevado al cubo menos uno. Esta es una propiedad que usted debe reconocer en el caso de la raíz cubita. Bueno, Q más uno es treinta. Luego, el número será treinta al cubo menos uno. ¿Ya? Treinta al cubo. Ahora, treinta al cubo es fácil de calcular porque tres al cubo es veintisiete y simplemente le agregamos tres ceros y a eso le restamos uno. Y así el número sería igual a veintiséis mil novecientos noventa y nueve. Y este es el radicando, ¿no? Este es el radicando. Como le dije, cuando el residuo es máximo, el número lo podemos calcular así. La otra opción era decir que el número era veintinueve al cubo más dos mil seiscientos diez, ¿no? Entonces, si usted dice veintinueve elevado al cubo más dos mil seiscientos diez, pues le sale el mismo resultado, veintiséis mil novecientos noventa y nueve. Pero es más fácil calcularlo de esta manera que de la otra que mencionaba. Así que nos quedamos con esto. ¿Cuál es el radicando? El radicando es veintiséis mil novecientos noventa y nueve, ¿no? Y ese sería nuestro resultado final. Muy bien, chicos. Por último, tenemos el ejercicio cien que dice ¿Cuál es el menor número tal que al extraer su raíz cúbica se obtiene residuo máximo siendo este número múltiplo de veintiuno? El menor número que al extraer la raíz cúbica se obtenga residuo máximo múltiplo de veintiuno, ¿ok? Entonces, en este caso, me están diciendo que el residuo es máximo, pero ese residuo máximo es múltiplo de veintiuno, ¿no? Múltiplo de veintiuno. Acuérdate de la teoría de divisibilidad, ¿ok? Ahora, nosotros sabemos que el residuo máximo de una raíz cúbica es tres veces la raíz por la raíz más uno, ¿bien? Y esto tiene que ser múltiplo de veintiuno. Ahora, ¿cuándo un número es múltiplo de veintiuno? Todos sabemos que un número es múltiplo de veintiuno cuando es múltiplo de tres, ¿verdad? Cuando es múltiplo de tres y cuando es múltiplo de siete, ¿no? Y cuando es múltiplo de siete, ¿ya? El número es múltiplo de tres y múltiplo de siete. Ahora, sucede que este producto, tres cú por cú más uno, ya es de por sí un múltiplo de tres, ¿no? Por este tres que tenemos aquí. Como aquí tenemos un tres, ¿verdad? Ese tres garantiza que todo este producto sea múltiplo de tres. O sea, eso ya está garantizado, ¿no? Ya está garantizado. El número ya es un múltiplo de tres. Faltaría que sea múltiplo de siete. Para que sea múltiplo de siete, tendríamos que tomar todo esto de aquí, ¿verdad? Todo esto de aquí, y decir que este número sea múltiplo, este producto, perdón, sea múltiplo de siete, ¿ya? Múltiplo de siete. Aquí le escriben, múltiplo de siete. ¿Bien? Ahora, para que cú por cú más uno sea múltiplo de siete, cú tiene, y además el menor posible, ese es otro detalle que debemos tener en cuenta, que nos dicen el menor posible, cú tendría que valer el menor valor de cú, que hace que cú por cú más uno sea múltiplo de siete, es seis. Porque seis por siete, y seis por siete es cuarenta y dos múltiplo de siete. Yo también puedo decir siete por ocho, pero me piden el menor, y el menor es cuando cú vale seis. Listo. Si cú vale seis, entonces yo ya tengo la raíz, y ya puedo decir cuánto vale el número. Y recuerda que lo que te dije en el ejercicio anterior, si el residuo es máximo, el número es igual a la raíz más uno elevado al cubo, que en este caso sería siete, vamos a ponerle paréntesis, siete elevado al cubo, menos uno, es menos uno. La raíz al cubo, la raíz más uno elevado al cubo, la raíz que hemos encontrado es seis, seis más uno es siete, siete al cubo, menos uno. Siete al cubo es trescientos cuarenta y tres, menos uno te quedaría trescientos cuarenta y dos. O sea que el número es trescientos cuarenta y dos. ¿Ok? Y ese sería el menor número que al extraer su raíz cúbica te dé un residuo máximo que es múltiplo de veintiún. ¿Ok? Bueno chicos, eso es todo por hoy. Agradezco mucho la atención prestada. Espero como siempre que este video sea de utilidad para ustedes. Y ya saben, cualquier duda, por favor, en nuestras clases sincrónicas, nos pueden hacer las consultas que corresponden. Gracias nuevamente por atendernos. Cuídense mucho. Bye bye. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.